Gracias, sufre en esa larga que la tenemos hoy en día, porque a darles una inyección de ánimo, que den un paso adelante en su vida y que digan, hasta aquí he llegado, esto se va a acabar, ahora voy a bailar, voy a reír, voy a cantar, voy a disfrutar y voy a vivir, que es de lo que se trata. En esta vida, en esta vida, nadie, nadie debe ser, nunca, jamás, esclavo de otra persona. Nos acabó el Teneruismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!